Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada si pudiera ser la sombra y seguirte adonde vayas ser el aire que respiras el espejo adonde a diario te maquillas pero solo soy un simple eternal que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte mientras viva yo no quito el ego del renglón para tu buena suerte si pudiera ser la ropa que te viste y que te toca ser el cauce de tu río el sueño más erótico y prohibido pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando pero solo soy un simple eterno pero solo soy un simple eterno que sueña con tenerte mientras viva yo no quito el ego del renglón pero solo soy un gran terreno para tu buena suerte y eh y eh y eh y eh y eh y eh y y y y y Amén.